Hola, ¿qué tal amigos que nos miran en las diferentes plataformas? Bienvenido a su podcast Coffee Time. Hoy tengo el placer de presentarle al tiktokero. Él es japonés. Yo sé que ustedes lo conocen porque han visto su contenido. Él es el tochi. ¿Qué onda, tochi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hoy no se llama Coffee Time, se llama Coca Time. Coca Time. No sabía, brother, es un dato muy interesante. Yo no sabía de que vos eras japonés, japonés nacido en Japón. Yo pensaba, o sea, tenía la noción. Pensé que era un japonés nacido aquí en... Un japonés nacido en Nicaragua. En Nicaragua. O sea, de padres que miraron a Nicaragua y nacido aquí en Nicaragua. O sea, sería como nicaragüense japonés, algo así, ¿no? Pero no, sos nativo normal de... Sí, es que los japoneses nacimos en Japón. Correcto. Sí. O sea, pero vos sabes que hay personas, digamos, cuando vienen a Nicaragua, vienen sin hijos y nacen sus hijos aquí y son nicaragüenses. Ah, entonces no son japoneses, son nicaragüenses. Son nicaragüenses. Pero yo soy nica de corazón. Correcto. Pero son nacidos, pues, naciste allá. O sea, esa fue tu... No sos ni nada que ver con nicaragüenses. No, yo tengo residencia. ¿A qué edad veniste aquí en Nicaragua? Casi a los 10. A los 10 años. Por eso es que tenés buen fluido el español. Nosotros habíamos venido antes, pero viajamos y volvimos a regresar. Y estábamos chiquitos, viajábamos bastante. Y ya, pues, prácticamente nos quedamos. Y eso fue cuando tenías 10 años, ¿verdad? Es que ya habíamos venido más chiquitos. Pero nosotros viajábamos bastante. Y así fue viajando, viajando. Y mis padres trabajaban con una ONG, con el gobierno de Japón, con la medicina oriental. Y ya se fueron, quedémonos un rato más y ya nos quedamos, ya nos enraizamos aquí. Y mira, Toshi, en ese, y venir de ahí, este, o sea, ¿cómo se vive eso para un niño de 10 años, brother? Cambio de cultura, idioma, los amigos, ¿qué tal? ¿Qué noción tenés de eso ahí? Pues, yo, los niños se acostumbran a donde estén. De hecho, aquí es más alegre. Ajá. Sí. Y aquí todo más... Las latinas son diferentes, la cultura. Son diferentes, correcto. A mí me gusta más la cultura latina que la cultura asiática, porque ya los asiáticos... ¿Qué diferencias, digamos, no tan magos? A los asiáticos no les gusta la jovedera. O sea, son bien disciplinados, son bien puntuales. Y aquí ustedes saben qué más largas son. O sea, vos no podrías hacer, digamos, ser Toshi a como sos en Japón. No, no, no. Muy raro, muy raro. Te corren. Te corren. O sea, no podés... Yo veo que vos vas, brother, llegas a un lugar y empiezas a gritar, y que esto y que lo otro. No podés llegar, no llegas. No, no, allá no se puede. Y allá, si llegas tarde, te corren. Y tener eso, o sea, ¿te quedó a vos todavía como eso de esa parte de la cultura aplicable hoy a tu vida? O ya son nicas latinos, brother. Te decías a las 7 y te apareces a las 7 y 45. Yo intento ser puntual siempre. A mí me gusta la puntualidad, pero sé que a uno se contagia a veces. A veces uno se queda dormido. Pero sí, sí, o sea, la enseñanza, pues igual eso la tenés como presente, digamos, de lo que es la cultura japonesa. Sí, sí, todo eso siempre está presente. Hay que estar recordando. Hay que estar recordando. Oíme, ¿y qué pasó? ¿Y qué te dicen tus padres, brother, de esto que hace ahora, esta faceta tuya, Toshi? Porque, ok, vos sos médico, brother. Pero son cosas totalmente idálicas como a los extremos por tu profesión, pues, de que es una profesión bien seria, brother y todo. Pero te decidiste, tenés como hobby o como tu segundo trabajo también ahora, crear contenido propiamente con media. Bueno, como trabajo crear contenido, ¿no? Porque, o sea, yo no monetizo ninguna red. Ni Facebook, ni Instagram, ni TikTok, ni nada. O sea, yo lo hago como hobby. Ok. Y, pues, a mi papá no le gusta. Y a él no le gusta que graben el trabajo. Pero nosotros, aunque no le guste, ahí le damos. ¿Y cómo? ¿Cómo sabe el que vos grabaste? Porque es que él trabaja ahí también. ¿Vos trabajas con él? Oye, ¿y ya te ha agarrado en algún momento haciendo algún TikTok, brother? Lo que pasa es que nosotros grabamos al mediodía, grabamos antes de salir. Ok. Cuando no hay pacientes. No lo hago laboral. Obviamente que la gente dice que se está muriendo la gente. Que atiendan a los enfermos. Busquen cómo trabajar. Pero, o sea, no ven detrás de cámaras. Que nosotros, ese es un jodio. Eso es un tiempo libre. Que hacemos cuando no tenemos pacientes. No es que ahora ya almuerzo, antes de salir, cuando ya no hay nadie. Y, pues, mi mamá no sabe por qué ella nunca ha visto un video mío. Ella está en Japón. Tengo cuatro años de no verla. Ni en fotos, ni en videollamadas, ni nada. Porque ella no tiene internet. O sea, la única manera que vos pudieras tener comunicación es ir. O sea, yo tengo comunicación, pero por el teléfono fijo. El convencional que dicen aquí. Ok. Pero ahí no me está viendo. Sí, sí. Solo te está escuchando. Solo me está escuchando. Entonces yo le llamo al teléfono fijo. A mi abuela no le gusta el internet. Es de la época de los samuráis. ¿Y dónde viven ellos? ¿En el mero casco urbano? ¿Ahí en la ciudad? ¿O largo? Mi abuela vive cerca de la capital. Se llama Chigasaki. Está como a 40 minutos. Es algo cerca. Como Managua, Granada vive. Pero ahí todas las ciudades son pegadas. Tokio, Yokohama. Todo eso está pegado. Chigasaki, Fuji, Fujisawa. Todo eso está pegado ahí. Sí. Mira, Tochi. ¿Qué recuerdos tenés vos de tu natal, Japón? O sea, ¿se te viene algo de melancolía? Pues la verdad que uno se acostumbra a dónde está. No, obviamente. Sí. Y a mí me gusta Nicaragua. Yo viví en Cuba también. Tres años. Y pues me hacía falta Nicaragua también. Pero uno se va acostumbrando. Además, yo viajo bastante. Antes viajaba todos los años. Pero ahorita vos sabés que está mal en la situación. No se puede viajar. Sí. Sí. Oye, y esta onda de hacer contenido, ¿hace cuánto te dio, Tochi? ¿Hace cuánto vos dijiste voy a subir mi primer video? Y ahora, muy importante, bro. ¿Vos siempre sos así? O sea, todo el tiempo vos sos como aparece en tu video, que sos alegre, bro. Andas hablando, chileando. ¿Todo el tiempo sos así? ¿O es solo la faceta artística, pues, digamos, de crear contenido? No, no, a ver, sí. Yo soy así siempre. Ok. Pero en mi trabajo no. No, no, obviamente, obviamente. En mi trabajo más bien dice que soy serio. Porque, o sea, los pacientes vienen y uno no va a estar bailando, dándole el agua. No, claro, claro. Pero ya fuera de mi trabajo yo siempre soy así. O sea, pues, las personas que te conocen de cerca, tus amigos, los que están con vos, pasan un tiempo en tu trabajo, saben de que vos sos así chilero. Sí, a todos saben que soy así. O sea, no es algo pues raro decir, oh, el doctor es serio, no creo que él sea así. ¿Cómo no? La gente, los pacientes dicen que yo soy serio en el trabajo, sí. Y ya saliendo del trabajo ya no. Vos te convertís, ya sos. Sí. Estoy chido. Ya no se puede en el trabajo porque a veces la gente, hay pacientes que han llegado y que es primera vez, pero ven un TikTok y creen que voy a estar ahí bailando, vamos a estar haciendo memes y realmente, pues, en el trabajo no se puede. Sí, sí. Tener esa, pues, saber separar, pues, las cosas de una cosa, pues, con la otra. Para que la gente tome en serio, digamos, obviamente. Sí, y realmente, pues, yo soy nuevo en redes. Realmente yo no tengo ni un año. Ah. Voy a cumplir un año. De hecho, el 18 de enero cumple un año porque el 18 de enero sobre mi primer video del año pasado. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿qué te dio por empezar en este mundo de crear contenido? Realmente, o sea, a mí me gusta bailar. Yo he estado en presentaciones de baile, de salsa y esas cosas. Ok. ¿Y eso lo aprendiste aquí en Nicaragua? Sí. En las escuelas de baile. Este, a mí siempre me ha gustado bailar. Y de hecho, yo empecé en el TikTok con autos esos que hacen los bailicitos esos. Y un día no teníamos, yo ya había hecho TikTok, pero no en mi perfil. Y un día, este, no había con qué video grabar, con qué teléfono grabar. Entonces, lo grabamos con el mío y como lo grabamos en el mío, lo subía a mi perfil. Y tuvo bastantes pistas. Y de ahí los videos los empezamos a subir desde mi perfil. O sea, los empecé a subir desde mi teléfono. Pero jamás pensaste de que, o sea, iba a tener ese rendimiento que tuvo y después te hiciste otro y seguiste otro. Y ahora, bro, ya no parás, bro, porque ahora hace un video, hace el otro, andas metido en varias cosas, bro. Es adictivo. Sí, hacer videos adictivos. Nosotros los primeros dos meses eran solo bailes. Y realmente, pues, entre los compañeros de trabajo, si ustedes miran mis videos, casi todos son con mis compañeros de trabajo. O sea, ya estábamos en hora de almuerzo o antes de la salida no había pacientes. Mira, hagamos un baile y nos poníamos a buscar algo. Y en el momento nos aprendíamos el baile en ese momento y lo grabamos. Entonces, era como un hobby. Bueno, realmente es un hobby. Sí, es un hobby. Y esta, la parte ya profesional de tu vida, bro, la medicina y todo esto. O sea, crear contenido es como un escape, ¿no? A esa cosa rutinaria de lo serio que es, de la medicina y todas estas cosas. Sí, es una diversión. Es mi pasatiempo. A mí me gusta hacer contenido. Y yo donde esté, donde yo vaya, a mí me da idea. Agarra algo ahí, digamos. Yo si a donde vaya a dar una idea, güey, vamos a hacer un video aquí. Y pues siempre. O sea, agarras cosas, digamos, de tu ambiente, de lo que te está rodeando en ese momento y para sacar una idea. Sí, de donde esté, hacemos videos. Yo hago videos donde esté y a mí se me ocurre en el momento. O sea, yo no voy a algo planeado. Voy a ir ahí a hacer esto. O voy a ir a, qué sé yo, al puerto. Voy a ir al puerto a grabar. Ah, ok. No existe nada de eso, pues, de que haga algún formato. No, no, no. De decir, voy a hacer un video en tal lado. No. Es estando ahí. Es estando ahí. Mira, voy a grabar esto. Creo que es muy importante también eso, Toshi, porque, o sea, se vuelve orgánico todo aquello. No es nada planeado, es improvisado. Y la gente creo que entiende eso, lo percibe bien. Sí, todos los videos son improvisados, nada es planeado. Ahora, hace poco miré que estuviste ahí, brother, y quiero hablar un poquito de eso porque fue la gente, creo que todavía como que le cuesta hacer clic, ¿no? Con la separación entre la persona, el contenido y lo serio que puede ser. Hablando del problema que tuviste allá en Ginoteca, con lo de la fresa. Con lo de la fresa. Con lo de la fresa. O sea, sí, porque, o sea, aquí lo hemos hablado, brother, y siempre lo hemos dicho, pues, con los muchachos que nosotros hemos traído, con los creadores. La separación entre el contenido que hace y lo que es la persona. Dos cosas totalmente diferentes. Una es para entretener, obviamente, y la otra es la persona normal. Toshi con sus problemas, brother, con su responsabilidad y un montón de cosas. Entonces, al hacer eso, la gente dice, bueno, este, brother, es bien atrevido. O sea, atrevido, ladrón, educación de tres pesos, un montón de cosas ahí. Sí, se te fueron bastante encima con eso. Sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ahí al lugar, yo, este, a mí me llevó la Estebanita. O sea, yo estaba en Matagalpa, vamos a conocer ahí y a una cascada ahí, vamos. Yo no tenía planeado. ¿Eso pasó de pronto? Sí, eso pasó de repente. Ajá, ok. De hecho, yo me la encontré ahí en Matagalpa. Yo fui solo. Ah. Sí. Yo me la encontré ahí y fuimos ahí a Fresanica a conocer. Y a mí, estando en ese lugar, en la entrada, ellos dijeron que sea el reglamento y que estaba prohibido cortarlas. Ok. Entonces, a mí se me ocurrió, oye, tengo una idea, voy a hacer un video. Él dijo, está prohibido cortarlas, no morderlas. Por eso fue que yo las mordí. Y al final del video, pues yo me estoy comiendo una fresa, pero es una fresa que ellos me regalaron. Y hice ese video, hice otro video donde no las cortaba, que yo me las miraba. Ah, es prohibido. Y entonces no las corté. Hice dos videos ahí. Y pues, pues uno salió malo. Pero el que, correcto. Pero de hecho yo ahí, o sea, nosotros, yo la mordí para el video. Yo en mi persona nunca voy a cortar nada, ni morderla. O sea, siempre los videos también es como un personaje. Correcto, correcto, obvio. Pero eso es lo que la gente no entiende. Sí, no entiende. De hecho yo, nosotros, bueno, ahí no había fresas. En la calle nosotros compramos. Y compramos dos cajas de fresas y compramos raban, un montón de cosas ahí. O sea, no había necesidad pues de yo morder una fresa verde del árbol. Eso fue para grabar el video. Y pues las cosas no salieron bien. Sí, creo que todavía la gente aquí, es lo que te decía, no entiende esa parte que vos decís. La parte que es, obviamente, que es por la parte de la creación del contenido. Y la parte que, de tuya pues personal, que algo que vos decís, no, esto no lo voy a hacer. Yo soy una persona así, soy un profesional de la salud, no puedo hacer eso. Y porque tenés principios y valores. Pero la gente creo que todo lo asume que es lo mismo, pues, de que vos como apareces en tus redes sociales, así sos completamente. Sí, a veces la gente se toma en serio los videos y cree que son reales. Y realmente pues los videos son comedia. Yo a veces hago un ejemplo de videos de, con una peluca, como que soy la mamá de alguien, como mujer. Pero o sea, eso es... Y no por eso va a decir que sos gay. Sí. A veces hemos hecho videos así como de gay. Pero no es que seamos gay. Eso es parte de los videos de la comedia. Pero a veces la gente... Se lo toma muy a fecho. Y la gente a veces se mete mucho en el video. Y pues, creen que es real las cosas. En la calle te han dicho algo de esto. O sea, no solamente por eso, sino por algún otro tipo de contenido que voy a hecho. ¿Te has encontrado personas que te hayan como ofendido, tal vez, o querido ofender por algún tipo de contenido que hayas...? Con uno de la fresa, pues ya me han dicho, roda fresa, roda fresa, pero no pasan de ahí. Y pues con los otros videos, sí, a cada rato, doctor ibuprofeno. Pero... Pero... Pero yo creo que es parte de la jodera. Es parte correcta. Pero sí, yo hice un video donde llegaban mis mismos trabajadores, porque no eran ni pacientes. Eran mis compañeras de trabajo que venían como enfermas. Y yo les gritaba ahí antes que... Correcto. Ibuprofeno, ibuprofeno. Y se iban. Pero eso es una comedia porque aquí la gente mucho se queja que... Ah, solo me mandan tramador, solo me mandan ibuprofeno. Oye, vamos a hacer un meme de eso. Y eso fue lo que se me ocurrió en el momento. Entonces, con mis mismos trabajadores, ellos iban entrando uno por uno. Yo les gritaba algún medicamento común. Pero eso también mucha gente lo tomó en serio. Y hay muchos mensajes de odio. Pero fíjate que te voy a decir algo, Toshi. Es real, brother. O sea, en sí, el video con su temática, pues, de la narrativa de chiste, brother. O sea, es ser... Aquí la gente iba o va todavía, no sé, a centros de salud y todo, brother. Llegan con una cosa y siempre te dan la misma receta, pues. Yo lo digo FENAC. Entonces, ¿me entiendes? Los que no lo quieran aceptar así, pues, pero es una realidad realmente. Pero no es como sea en el video, porque no te dejan ni sentarte. Te vas caminando a mitad del camino y ya te están gritando para que te vayas. Pues realmente, pues, uno pasa la consulta. Normalmente, en su historia clínica, nosotros lo quisimos hacer así porque era como una comedia. Sí, claro, parte de la comedia. Entonces, pues, muchos en la calle me gritan así. Oye, doctor ibuprofeno. Pero realmente yo... Pero no te molesta, Toshi. No, no, a mí no me molesta. Pero realmente yo no mando eso. Porque realmente nosotros trabajamos con medicina. Con medicina. Con medicina tradicional china. Nosotros mandamos plantas medicinales. Sí mandamos analgésicos ya en caso, pues, que sea cosa muy fuerte. Pero intentamos evitar los analgésicos. Por eso yo les digo, pues, que eso es como comedia. Porque realmente yo no mando ibuprofeno ni nada de eso. Toshi, este mismo contenido, hablando pues de tus raíces, volviendo ahí. Si vos hicieras esto en tu natal Japón, ¿es bien visto? Sí, sí, porque ahí hay muchos, ahí hay muchos creadores de contenido, ahí hay más redes. Sí, pero ¿cómo es la comedia japonesa? Comparada, vos que tenés como las dos culturas y podés hablar los dos idiomas. ¿Qué tal es la comedia de allá con la de aquí? ¿Cuál sería la diferencia? Sí, el humor es un poquito diferente. Porque pues allá las costumbres son diferentes. Pero allá hacen comedias también. Pero ustedes saben que el humor latino es diferente que en los países árabes, que en los países europeos. Sí, sí. Pero por eso, ¿cuál sería como la diferencia? ¿Aquí son como más rudos, así o más...? Aquí son más toscos. Aquí son más fuertes, más expresivos. Allá todos son más respetuosos. Un poco más respetuosos. Ah, correcto. Sí, yo pienso que a ella, una comedia de allá, pues la gente tal vez no le guste tanto, porque van a decir que es muy pesada. Ok. A eso me refería, pues, porque ya por lo menos, si vos pudieras traducir, digamos, eso, todos tus TikToks, creemos que la gente se sentiría ofendida. Sí, tal vez, tal vez un poquito fuerte. Sí, sería bastante criticado, pues, digamos. Sí, seguro que sí. ¿Por tu contenido no tiene nada que ver con la cultura de ella? No, no tiene nada que ver con la cultura de ella, porque, o sea, yo hago muchos videos que en Nicaragua no sé qué cosa, y salgo como una mujer regañando al hijo. Y eso no existe ya. No, no, allá eso no existe. Entonces, allá como que no pega. Y no has hecho como, digamos, como una adaptación, digamos, de la cultura allá para acá, como para hacer tú un TikTok así, de la vida, pues, de cómo es allá para acá. No, 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 eso no he hecho. Sí he hecho videos de palabras japonesas que se ocupan aquí, cosas así, videos hablando en japonés, ya he hecho. Pero así como meramente la cultura, no. O sea, pero sí he hecho videos, digamos, comiendo comida japonesa y esas cosas, probando platillos japoneses aquí en Nicaragua que venden ahí en los restaurantes que le dicen sushi. Eso sí he hecho. Y hablando de eso, de la comida, brother, de la japonesa, la comida que se vende aquí japonesa, Toshi, vos que sabés, ¿es japonesa, brother? ¿O es una adaptación aquí a Latina, brother, a la comida japonesa? Sí, esa es una adaptación. No existe. O sea, eso, digamos, allá es otra cosa. Yo te digo esto porque, mira, yo conocía a un mexicano y entonces nosotros lo llevamos a comer tacos mexicanos. Y entonces el brother se quedó asustado cuando le enseñaron los tacos mexicanos. Y decir, esto no es tacos mexicanos, brother. Esto es otra cosa. O sea, es una adaptación, pues, nicaragüense, de comida mexicana. Entonces yo siempre he tenido como esa inquietud. Uno, preguntarle a un chino si el arroz chino que nosotros comemos aquí es el arroz chino que se hace allá en China. Y aquí preguntar si la comida japonesa que nosotros conocemos aquí como comida japonesa, en este caso los rollitos y todas esas cosas. No, no, eso allá no es así. Eso es una adaptación también. Allá no se comen eso. Aquí tienen salsa y cosas, aguacate. Ah, no, no, no comen eso, no. No, eso allá no se come. Allá no se come salsa chipotle ni nada de eso. La soya no la mojan con el arroz. Eso no existe. Eso no existe. No. O sea, esto fue un invento ya. Eso fue un invento. Ya vienen siendo como gringos. Y además ni siquiera se llama sushi. Eso no es sushi. Eso se llama maki. Aquí le dicen sushi a todo lo que viene. Ahí en japonés es maki. Es maki. Es que el sushi es otra cosa. ¿Qué es sushi? El sushi es como una montañita de arroz. Ajá. Y encima viene un pedacito de pescado. Y aquí lo que venden redondito eso, como taquito, eso se llama maki. Y cuando vienen con alga se llama norimaki. Pero usted sabe que aquí a todos le dicen sushi. Y le ponen salsa chipotle. Y una vez me asusté porque metí ahí todo dulce. Ahí se fue. El hambre se va todo. Sí. Y eso en general, pues digamos, de todas las comidas que aquí te puedan decir que es japonés. O sea, nada que ver. Son puras. No, pero son así, son adaptados. Sí, los nombres algunos se parecen y eso, pero o sea, los sabores no. No, no. El japonés come chile. Sí, comen chile. El wasabi. El wasabi, correcto, sí. Sí, eso es picante. Eso verde es picante. O sea, pero estaba bien presente, digamos, como en la comida, en la dieta del japonés. Sí, allá comen mucho wasabi, comen. Pero wasabi sí es wasabi porque eso ya viene preparado. Sí, sí, claro, eso ya viene preparado. Pero ya lo otro, no. No, totalmente, entonces estamos como perdidos con la cultura. Es que es una adaptación, como decís. Pero, o sea, originalmente, digamos, si un japonés quisiera poner la verdadera comida nativa, creemos de que el latino le pudiera... No, tal vez no pega. Tal vez no, verdad. No pega. Tal vez por eso la adaptación de sabores. Sí, pero sí venden ramen y el ramen sí se parece. El ramen sí. Sí, porque aquí hay lugares de ramen, se parece. Pero eso también ya viene preparado. Ah, correcto, ya son de mercado directamente. Ya viene la bolsita de condimentos. Sí, ahí no hay donde perderse ya. De esto de crear contenido, brother, para plataforma ahora, ¿qué es lo más beneficioso que te ha dado a vos, brother? A nivel personal, como Toshi, pues. A nivel personal. Sí, lo que más, digamos, le ha sacado provecho, y no te estoy hablando monetariamente, sino personalmente. Sí, sí, monetariamente no, porque no me dan billetes. Ya quisiera que me den billetes. Yo voy a lugares, y la gente ya me conoce. Correcto. Entonces hay lugares que tal vez me invitan a algo, o me regalan comida, y yo soy bueno a comer. Si me regalan la comida, la comida se siente más rica cuando es regalada. Coyoteada. Sí, entonces uno come más sabroso. Entonces sí, a veces me han dado. Y la otra vez fuimos a Guamino de Oriente, y está una persona que nos sigue, y él nos estuvo invitando a cosas así. Antes no pasaba eso, porque, o sea, a los feos nadie los invita. Ahora sí, y por lo menos me han de tomar. Oye, oye, Toshi, y hablando de eso, ¿te salen tus enamoradas ahí en TikTok, algunas citas? ¿Qué tal ahí? Ahí salen, pero solo chats son, no hacen nada. Solo son comentarios y chats y no hacen nada. Y ya ni caso le hablo. Solo chats y comentarios, no hacen nada. No hacen nada. Sí. Y, digamos, ¿has pensado, Toshi, en un futuro, digamos, hacer una familia aquí en Nicaragua? ¿Te gustaría conocer una nicaragüense, crear una familia? ¿Lo has pensado a largo plazo, pues, ya serialmente en tu vida? Sí, claro. Alguien que me mantenga, ¿sí? Sí, entonces, ¿te gustaría casarte con una nicaragüense? Claro que sí. De hecho, yo estuve casado con una cubana y, pues, ya estamos separados. ¿Cuándo estuviste ahí en Cuba, sí? No, y... ¿Aquí, Nicaragua? Sí, aquí. Es que así, de Cuba para acá. ¿Te la trajiste de Cuba? Sí, yo me la traje. Pero ya aquí ya cambiaron las cosas. Sí, ya aquí. No, pero estuvimos un tiempo aquí juntos, pero ya nos separamos. Bueno, ya hace como dos años y medio. No, hace mucho, sí, Nofre. Sí. Por eso vas de nuevo para Cuba. Menos mal, Nofre. Por eso vas de nuevo para Cuba, Toche. A ver si te trae algo nuevo. Voy a exportar. Bueno, la gente te conoce ya, brother, bastante. Tu red social, brother, más TikTok, ¿qué onda más? Subís contenido, has subido un montón. Haces colaboraciones ya con los mejorcitos de los tiktokers de aquí, de Nicaragua, brother. O sea, sinceramente, te has conocido a los más top de aquí y te juntas con ellos. O sea, ¿qué se siente? ¿Te sentís igual? Pues yo lo miro normal. Normal, o sea, correcto, porque siempre estás con ellos, digamos, pero te hablo pues por lo menos de lo, no sé si lo has visto así, mira, para las personas comunes, o sea, para las personas que son tus seguidores, brother, o sea, miran a ustedes, los creadores de contenido, a los que consumen bastante su contenido, brother, como allá, ¿me entendés? ¿Cómo allá? Largo. Yo soy normal. Sí, o sea, pero es que, pero, o sea, no sé si les ha pasado, pero yo he conocido aquí, brother, a creadores de cuando se les han acercado a algunos, se ponen a llorar, brother, los niños porque, porque los conoció, porque son, entonces, me refiero a eso, pues, a esa parte humana. ¿Te ha pasado algo así a vos? ¿Qué sentís, digamos, cuando alguien se te acerque y te dice, oh, etoshi, regálame una foto, brother? Pues las fotos son diarios. Imagínate. Pues yo me tomo fotos con todo el mundo, me gustan, de hecho, eh. O sea, ¿cómo lo has asimilado eso? O sea, ¿normal? ¿Vos te gusta hacerlo? Es que yo no me siento famoso ni nada de eso. No, es que no es de sentirse famoso, pero la gente, o sea, lo mira así, toshy, la gente lo mira así, pues, o sea, tu suscriptor, al tomarte una foto, no es porque, ah, tomame una foto. A nadie, brother, en la calle le piden una foto, a menos que sea conocido. Yo, normal, pues, yo me tomo fotos con todo el mundo. De hecho, a veces, hoy en el semáforo me bajé del carro porque estaba una ahí en el carro, una foto y me bajé del carro. Cuando me etiquetan en el Instagram, yo siempre comparto todas las historias, pues, yo me siento normal, pues, yo sé que hay gente que se alegran, se ponen contentos, a veces me graban, una vez me grabaron sacándome los mocos. Menos mal que no me los comí y me subieron ahí a las redes. Hay gente que también hace videos hablando mal y todo, pues, yo lo miro normal como... Parte del... Sí, es parte de las redes, digo yo. Igual como con lo del escándalo ese de ahí, de la fruta, pues, yo digo, es parte de las redes. ¿Y quién, pero no te afectó, pues, digamos, de decirte en ningún momento, hasta el poquito tiempo, digamos, que vas, has como analizado la parte de decir, oh, debería dejar de hacer contenido. No todavía lo has, este, pensado, no ha llegado todavía a eso. ¿Hasta dónde quisiera llegar con esto de crear contenido? Pues, realmente, yo grabo, como yo grabo por diversión, cuando ya no me divierto, ya lo dejo de hacer. Simplemente así. Sí, mientras yo me siga divirtiendo, yo sigo haciendo videos. Aún la gente, aún con la gente que te sigue, bro, si son casi medio millón ya de suscriptores, o sea, al vos dejarlo de hacer... Una vez hablé con alguien aquí, bro, y me lo dijo así, igual como me lo estás diciendo vos, me dice, el día que yo me deje cansar, dice, o sea, que ya no quiero hacer esto, lo he pensado también en dejarlo. O sea, alguien, bro, que tiene más de medio millón de suscriptores, y lo voy a dejarlo, posiblemente lo deje. Y entonces yo le dije, bro, pero ¿qué pasó con ese montón de gente que está esperando tu contenido siempre? O sea, lo dejas como huérfanos, pues, ¿me entiendes? Porque si no tiene diversión, no... Sí, obviamente, claro. Si no es, si no... Si no lo estás disfrutando, no tiene sentido. Sí, no tiene sentido, porque eso se transmite. Si uno no tiene la gana de hacerlo, o ya no se divierte, entonces la gente siente también que las cosas... Aquello forzado, ¿verdad? Sí, que esto no es divertido. Entonces, realmente, pues, uno tiene que disfrutar las cosas. Eso es como cuando, en cualquier profesión, cuando un profesor ya no le gusta dar clases, ya da malas clases, ya hace cara, no quiere explicar bien, entonces pasa lo mismo con el contenido, cuando uno ya no quiere o ya se siente sin motivación, entonces las cosas salen feas. Aún si llegara al límite, digamos decir, de que la plataforma te comience a dar más de lo que te está dando a tal forma de mantenerte, y llegar a esa parte, a ese punto de decir, de pesar, pues, ¿me entiendes? De decir, no quiero seguir haciendo contenido ya porque ya está como a un tope, a una parte de tu vida que, no sé, poniéndola en ese sentido. ¿Es más difícil ahí? Sí, porque... Porque tal vez no pensás, porque por lo mismo que decimos, ah, no tengo ningún beneficio, lo hago porque me gusta, yo tengo mi trabajo y todo eso, pero ¿qué tal cuando ya...? Bueno, si me paran, ya uno se pone más... Ya se me iba más, bro. Sí, 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 sí. Pero, pues, como, es que realmente aquí, por lo menos en Centroamérica, muchos países de Latinoamérica, nadie monetiza TikTok y las otras redes como Facebook, la gente que monetiza Facebook, le llevan las cuentas en el extranjero, pues, eso no es ningún secreto, todo el mundo lo sabe, porque aquí nadie monetiza ninguna red, pero yo no tengo, a mí nadie me lleva mi Facebook, de hecho, yo abrí mi Facebook hace dos meses y medio. ¿Vos no tenías Facebook, entonces? O sea, yo tenía mi Facebook normal. No, Facebook como, como, o sea, como figura pública, podemos decir, como creador. Mi Facebook normal, de hecho, Abraham Orena fue el que me abrió mi Facebook, este... ¿De creador? Sí, de creador. ¿De figura? Hace dos meses y medio. En un mes me lo bloquearon por mis videos. Hay más problemas ahí, ¿verdad? Ahí por todo te bloquean. Sí. Entonces ya la cuenta como que ya no, ya no, ya no muestra las cosas, porque dicen que la cuenta como que se daña, pero igual, pues, yo no monetizo y ahí estoy subiendo fotos, videos, pues, igual me da lo mismo el Facebook. Y en TikTok no te han, no te han censurado, pues, no te han, te han bajado, ¿también? ¿Por qué crees de que, por qué crees vos de que sea, este, en qué, este, te pueden infringir, digamos, tu contenido? Yo no sé, a mí me bloquean por todo, me viven bloqueando. Siempre estoy en, en roja la cuenta. En roja la cuenta. No, y si me la cierran ahí hago otra. No fregué, pero eso fregué con otro, porque son un montón de, de, de suscriptores y todo. Pero bueno, yo sí, sí. Sí, claro, obviamente, pues, ahí hago otra y que la gente que mira los videos que lo miren en la otra, si la cierran. Es que a mí por todo me bloquean en la cuenta. Ya te agarraron, tío. Me agarraron de encargo. Para todos, me bloquean. Yo los meto a, yo los meto así a reclamos. Algunos me los devuelven, algunos no. Mira, Toshi, hay una nueva, hay un nuevo formato que, que, que está dando bastante, 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 está bastante de moda y, y creo, estuve hablando hace poco con uno, un muchacho pues creador de ahí que le está tirando bastante eso. En, en TikTok propiamente que son las batallas. Ah, sí, yo no, yo estaba haciendo batallas ahorita y ahí me están mandando reales. Hablando directamente de ese formato nuevo que, que no es nuevo pues, pero aquí le están dando, brother, bam, 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 está dando, este, ha sido como una, como un desahogo también, este, digamos, en cuanto a la parte pues de que puedas recibir, este. Es que ya es, es que ya en los likes y las batallas, eso no es que TikTok te está pagando, monetizando, o sea, se usa, es a través de la plataforma, pero eso realmente es la gente que te manda, no es TikTok. Sí, sí, claro. No es TikTok. Ellos te mandan las donaciones. Te manda la gente. Y yo, este, yo tengo ya como dos meses así en los likes haciendo batallas y eso. Y sí, con los, y sí me, y sí me mandan regalos y eso. Entonces pues yo ocupo los reales para, para hacer cosas. Que a mí me gusta, a mí me gusta hacer cosas con los niños y eso. Entonces ya estaba haciendo eso. Recientemente, correcto. Hablando de eso, te lo digo porque miramos la, la batalla que tuviste, creo que fue con JR, que con eso fue que fuiste y creo que le diste de comer a los niños de, creo que fue eso, ¿verdad? Sí, es que a mí nunca me habían mandado un león. No, y ese día me mandaron. Y solo para que sepa la gente, ¿cuánto vale el león, bro? El león, lo que uno recibe ya en mano son como 100 dólares. Ok. Ya en mano, lo que la gente gasta es otra cosa. Lo que pasa es que en TikTok te quita, te quita más del 50%. A las personas, o sea, a mí no me quita porque yo no lo estoy comprando. Sí, sí. A la persona que lo manda quita más del 50%. Sí, o sea, si yo te mando, digamos, un premio de 100 dólares, vos recibís como 50. No, menos, menos, menos. ¿Menos todavía? Como 30. Ah, la, bro. TikTok, y eso depende también, o sea, hay muchos precios, depende cómo compren las monedas. O sea, TikTok te quita más del 50%. Después viene... Es más negocio para ellos, digamos, que para el creador propio. Sí, después viene Paypal. Y después viene la persona que te lo saca. Entonces, y al final lo que te queda, pues, no es lo que la gente habla. No es lo que la gente habla. Creen que porque un león vale tanto, eso es lo que cae en mano. Y eso no es así. Pero ese día me mandaron dos. Y a mí nunca me habían mandado eso. Yo nunca había visto eso. Entonces, pues, decidimos... Bueno, decidí yo. Bueno, ya son mis reales. Ya me cayeron sus ríos. Otro chip, pero eso lo habías pensado de decir, vos, si algún día, si llevo a ganar aquí o no. Simplemente dijiste, vos, voy a agarrar. No, ya cuando me lo mandaron, ya después que me lo mandaron, ya dije, ahí el mismo live lo vamos a compartir. Entonces, pues, llevé a los niños a comer. Ahí agarramos todos los niños en los semáforos del monumento a Alexi Arguello. Ok. Los que están cerca de Metro Centro, ahí frente a la McDonald's. Sí, sí, los que están limpiando los vidrios. Sí, los recogimos a todos, los llevamos allá a la McDonald's. ¿Cuánto pagaste ahí por...? Casi seis mil córdobas. ¿Qué satisfacción, Toshi, se siente? ¿Cómo te sentimos con eso, pues, de compartir, digamos, o sea, tu dinero, obviamente, ya lo recibiste. Compartir con la gente, bro, mirar la risa de los niños. Sí, es que a mí me gustan los niños, a mí me gusta compartir. De hecho, pues, yo también en mi trabajo siempre, con los mismos trabajadores, les compro pupusa, les compro tacos, cosas así. Les compro coca y, pues, si hay más, si hay más reales, pues, vamos a hacer cosas más bonitas. Y a los niños, los niños contentos, los niños alegres. Hay cosas que no salen en el video, como cuando nosotros les dije a los niños, miren, vamos a ir a la McDonald's para que coman, vayan a jugar en los huevos. Los niños empezaron a brincar. El garabía, toda la risa. Empezaron a correr algunos. Broder, y yo te voy a decir algo, Toshi. O sea, eso que para muchos debe ser poco, o sea, es poco, puedes decir, oye, este más anda regalando comida. Entonces, loco, para un niño, o sea, en su vida jamás, broder, han pasado por una McDonald's, comerse una hamburguesa, porque para ellos a lo mejor es una comida de lujo, ¿me entiendes? Aquí en Nicaragua, pues, y para alguien, pues, de su nivel social, hay que ser claro, broder, y poder darle un regalo así, broder, eso es bastante, es bastante, no creas, para ellos. Y creo de que se agradece, broder, el gesto, ¿verdad? De que, de que muchas personas, ojalá pudieran, pudieran y pudiéramos, y las personas que están en esto, pues, tomar como ese ejemplo, broder. Pues, una de las, en el momento, pues, yo no pensé eso, simplemente, pues, voy a compartirlo ahí con la gente, pero ya después, que, bueno, yo dije, vamos a, porque yo ya he andado regalando comida, yo no he grabado nada. Sí, sí. Una vez anduvimos regalando pizza en los semáforos a los trabajadores, para cuando una lluvia es ahí, que hicieron un hoyo. Yo no grabé nada de eso, yo no subí a mis redes eso, pero yo dije también, mira, esto lo vamos a grabar. Sí. O sea, para concientizar, para que la gente duplique, para que replique. Para que sepa de qué. Para que no los traten mal a los niños, porque hay gente que le hace cara, de hecho, cuando nosotros fuimos al lugar, hay gente que hizo cara. Porque, mira, un ejército de niños ahí, y vos sabes que andan todos sucios, asoleados, andan a unitas negras, con tierra. Entonces, hay gente que hizo cara. Eso es para que la gente se concientice con ellos. En los semáforos, mucha gente los trata mal. Sin embargo, pues, ellos no tienen culpa, porque después sus padres los mandan. Entonces, también, esa fue una de las razones que grabamos. Cuando hicieran eso, broder, o sea, lo hagan, bro. O sea, grabarlo, documentarlo, porque creo que es la única manera de que las personas pueden ver y puedes concientizar, como decís vos, a que muchas otras personas se unen a ese mismo propósito. Porque hay personas que pueden decir, oye, me gustaría ayudar a alguien, pero no sé cómo hacerlo. No sé a través de quién hacerlo. Y esa es una buena manera, broder. O sea, con esto hoy tenés, por lo menos las personas, digamos, que te miraron hacer esto, broder, algunos van a decir, ah, esto es todo ché de farándulas, le gusta andarse solo. Pero hay otras personas que lo mejor van a decir, oye, oye, está bueno lo que hace este, broder. Yo creo que él podría ayudarlo, podría, qué sé yo, apoyarlo también para que él siga haciendo esto. No creas. Pienso que siempre hay su gente, pues, de que es su hater, como decís vos, pero también hay otras personas que sí llegan como de inspiración, broder, y motivación. Sí, de hecho ese video me ayudó para hacer otras cosas, porque ahorita fui al mercado y compré, me gasté ahorita, o sea, fueron como 500 dólares y no, y no fue, y no, no está completo todavía. Pero o sea, casi todo es de la gente. Ya lo subí, se lo subí hace media hora antes de venir aquí, lo subí. Excelente. Porque vengo del mercado ahorita. Y realmente, yo digo casi todo porque hay dinero que puse yo, pero de la misma gente que lo mismo me mandaron. Sí, 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 claro. Entonces, pues, prácticamente todo es donado. Y hay gente que me mandó de Estados Unidos, pero pues fue por lo otro, entonces lo otro me motivó a esto. Y pues hay gente que me va a mandar más, y pues vamos a comprar más cosas. Y pues... ¿Quieres meterte bastante en esta movida de tener como esa pasión, pues, digamos, por hacer esto, por ayudar, por compartir? Sí, a mí me gusta, a mí me gusta. Y o sea, me prefiero yo, en vez de una comedia, mejor un video de eso. Sí. O sea, es mucho mejor. Lo que pasa es que porque no hay money, pero cada vez que haya money lo vamos a hacer. Y si se manala hay money y se manala se hace, lo que hace es, pues, las energías y las ganas hay. Me siguen mandando, yo lo sigo haciendo, y hay que seguir criticando, no me interesa. No, no, es que así es, es que así es, Toshi. O sea, ese pensamiento que tenés vos, creo que, como te digo, pues, deberíamos de todos como tenerlo, brodero, o ser parte de algo así. Porque así se cambia, ¿me entiendes? Así se cambian las mentes, así se cambian las personas, así se siembra en la vida, pues, de los niños. Bueno, porque la gente solo mira al creador que solo, digamos, hace la comedia, está como, lo ponen como en un círculo de egocentrista, pues, de que solo todo lo quiere para él y esto que el otro. Y eso como que cambia un poco, ¿me entiendes? El chip de decir, o hay creadores que también están preocupados por la gente, por el bienestar de los niños y todo eso. Sí, o sea, la gente siempre critica y siempre habla, mira, si no haces nada o si no grabas, porque a veces hay gente que hace y no graba, pero, o sea, si no grabas, no muestras, te dicen que no haces nada. Toshi se tiró los billetes. O sea, solo te dedicas a las farándulas, a andar comiendo de coyotes, o sea, te dicen que no haces nada, porque solo es farándulas. Y si grabas, te dicen lo mismo. Malo, tu profesión. Malo, lo haces por seguidores, lo que haces con tu mano esta, que no la hagas la otra. Entonces, siempre te van a criticar por todos lados. O sea, lo que tiene que hacer uno es no ponerle mente. Hacerlo y no ponerle mente, pues, digamos. Hacerlo y no hacer las cosas que le nacen de corazón y los demás, pues, es que hablen, porque la gente siempre habla. Sí. Y te gustaría, digamos, Tochi, o sea, meterte más, pues, en esto, digamos, siempre y cuando haya el recurso y encontrar el apoyo, te gustaría, qué sé yo, hasta seguirle dando, pues, a este mismo fin de ayudar y de compartir y apoyar todo este. Sí, sí, si, el día de semana, yo semana la hago. Y me siguen mandando, como dije anteriormente, lo vamos a seguir haciendo. Y, digamos, hagas como tocado puertas, aparte, así, con otros creadores para poder unir fuerza o algo así. No. Realmente no, porque, o sea, estarle pidiendo apoyo a otras personas, mejor uno mismo. Y hasta el momento, pues, digamos, no se ha tenido alguien decirle todo esto, Tochi, la salvaje es lo que haces, quiero apoyarte con esto. Sí, bueno, este. Tal vez, tal vez, como te digo, no pueda ser en el sentido monetario, decir, pero mira, entonces, si vos querés, va a ir, yo te ayudo, te puedo ayudar a cargar, te puedo, a veces no necesitas eso, bro. Sí, sí, eso sí, no, este, con lo que estuvimos con los niños, la Aline y la Ardía me estuvieron apoyando, la Alison y yo me estuvieron apoyando, estuvieron ahí con los niños, me ayudaron a grabar. Y, pues, en eso sí he tenido apoyo. Sí, correcto. Lo que a mí no me gusta es que andarle pidiendo dinero a la gente, mira, esto, lo otro, mejor yo con mis cosas lo hago. Y si viene otra persona y quiere apoyar y eso, pues, bienvenido, porque compramos más. Sí, sí. Pero a mí no me gusta andarle diciendo a uno, al otro, mira, hagamos esto, pongamos esto de dinero, qué sé yo. Me juro, no hace sus cosas solo. No te gusta, pues, como molestar, digamos. Sí, andarle pidiendo, o sea, ahorita que vayamos a entregar útiles, yo le puedo decir a la Wendy, a la Estebanita, a la Aliendra, pues, que me acompañen a entregar. Y, además, a los niños les gusta que nosotros lleguemos. Sí, sí, claro. No solo es por la entrega de eso. Sino por ver a las, digamos, a las personas que ellos miran bastante en las redes sociales. Llevarles pizza, aparte de los útiles escolares que les compramos, llevar las pizzas, acción, se refrigero. ¿A dónde va esta ayuda ahorita? Pues, nosotros tenemos la idea de ir a una comarca, a algún lugar, zona rural. ¿Ya lo tenés o todavía estás buscando el...? Este, me han recomendado a varios lugares. Estoy pensando dónde vamos a ir. Yo quiero ir a una zona porque no tengan mucho acceso. Correcto. Porque ahí es donde más... Llevarlo puntual a un lugar donde haya bastante necesidad y lo ocupe. Sí, llevarle ahí. No sé si esta semana recojo más, pues, llevo más. Porque ahorita solo tengo 30 aquí, pues, con mochila, cuadernos y esas cosas. Y, pues, yo le voy a pedir a alguien, una persona, pues, que me acompañen a estar con los niños, a entregar. Pero así, pedirle dinero a mí no me gusta porque ya saben que con el dinero a veces la gente se pone chigirisco. Sí, 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 sí. Sí, siempre, o sea, tienen esa, esa, como mal pensar, pues. Que ahora, a veces la gente queda arisca también porque vos sabes que hay personas, pues, que no... A lo mejor le han ayudado o han visto tantas cosas, pues, de que le han ayudado o han contribuido a una causa y... Y los peinan. Sí. De hecho, me mandaron desde Estados Unidos dos personas. Y... Yo no les pedí, pues, ellos mismos, de ellos mismos. Mira, nosotros queremos... Te escribieron y te dijeron que sí. Mira, yo quiero apoyar, sí, hombre. Yo quiero apoyar el bienvenido. Sí. Pero yo antes de decirle que me manden o me pidan, no. De hecho, yo les pedí que mandaran las cosas mejor. Y si mandan las cosas, no tengo que andar asoleándome en el mercado, cargando. Pero, o sea, de allá a veces sale más caro comprarlo ya y mandarlo. Sí, claro, mandarlo. El envío y las mochilas ya, las cosas son más caras. Son más caras. Entonces, no, mejor te mandamos. Entonces, ellos mandaron una parte y otra parte, pues, que la gente de los regalos de los live. Te fuiste, Toshi, agarraste y te fuiste a meter al mercado, bro. Yo no fui al mercado. ¿No fuiste al mercado? ¿Cómo no? Te fuiste, hiciste tu lista de lo que querías comprar, lo que querías meterle a cada paquete, un decir. Sí. Y te fuiste directamente a comprar. Yo me fui solito al mercado a comprar, cargué todo el carro y me lo llevé para mi casa. Solito, Toshi. Bueno, me acompañó una trabajadora, dos, porque yo dije, bueno, necesito mule carga. Pero, de hecho, sí, para el que ande cargando yo. Deben ser como cinco viajes para adentro. Y 150 cuadernos, 30, no. Entonces, compré una caja de chibolas, compré 3.000 chibolas. Solo eso pesa un montón, loco, ¿no? Y para ponerle un paquete de 100 a cada mochila, porque el niño se alegra que mire una chibola, un trompo. Le quería meterle un trompo a cada uno. Lo que pasa es que se me cavaron los reales. Y sí, pues me hicieron falta una caja de colores, una de plastilina, que yo tenía idea. Lo que pasa es que no me alcanzó. No, a que se doy la mochila casi 300 dólares. Y vale casi 10 cada una. En 30 mochilas se fueron casi 300. Eso es lo más caro que vas a ir, ¿no? Eso es lo más caro, sí. Pero ahí, yo creo que estos días, esta semana, me mandan más. Entonces ya vamos a complementar. Va a completar, correcto. Va a completar, porque ya el gasto mayor se hizo. Y pues, si me mandan más, compramos unas 10, 20 mochilas más. Depende. Sí, y sería bueno, digamos, porque voy a poner este mismo fragmento, Toshi, con el permiso tuyo, obviamente, para que la gente igual, si lo puede ver en las redes sociales, lo puedan compartir. Está la red social de Toshi ahí, que obviamente lo ven de conocer, escríbanle, se pueden ayudarle ahí y todo. De que, obviamente, Toshi no les va a pedir reales, sino que si quieren apoyarlo, decirle, oye, Toshi, mira, yo quiero, te voy a dar tantos cuadernos, te voy a dar tanto, está abierto ahí a todo el apoyo de la... Sí, yo, de hecho, en el video que subí hace una hora, antes de venir acá, pues yo dije en el video, porque si pueden mandar cajas de colores, plastilina, cualquier cosa que le podamos agregar. Todo suma ahí, Toshi. Todo suma, se le mete, sí. Sí, 10 cajas de colores, unos 20 cuadernos. Alguien que tal vez no tenga mucho que decir, oye, mira, Toshi, yo no tengo 100 dólares, pero creo que puedo dar una docena de cuadernos para... Excelente, este, cajas de plastilina, a los niños les gusta la plastilina, la plastilina ya no me alcanzó. Este, si le podemos agregar más cosas, o alguien quiere venir a regalar 5 mochilas más o algo así, pues se las agregamos. ¿Cómo hacen para comunicarse con vos? A mí me escriben por Instagram. Siempre contestás ahí a Toshi. Yo les contesto a todos. Pero que pasa es que hay gente que te escriben, hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estuvo tu día? Y ya han visto. Porque, o sea, ahora... Al punto, al punto, Toshi, al punto de un solo mirado. ¿Cómo está tu día? Te dicen, ¿qué comiste? Y yo voy a estar contando qué comí. ¿Cómo estuvo mi día? Bien. ¿Y qué vas a hacer en la noche? Te ponen, hombre. Entonces, ya han visto. Pero, o sea, yo sí les contesto a todos. O a alguno de los emojis, ¿qué les va a contestar a los emojis? O sea, pero que manden de un solo. Mira, Toshi, fíjate que yo miré lo que estaba haciendo y me gustaría ver cómo puedo entregarte tal cosa. O sea, decime dónde te lo puedo llevar. Sí, o sea, yo les contesto a todos. Pero, o sea, no... Ya tampoco es conversación. Claro, contestarle a todos no quiere decir que voy a pasar chateando todo el día o toda la noche. Porque algunas conversaciones... Hay veces yo... Uno se conecta más con... Con un segmento así de gente. Con unos que otros. Porque hay algunos que no tienen gracia para chatear. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo está tu día? ¿Qué vas a hacer hoy? Sí, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué comiste, Toshi? Sí, no, entonces... Hay gente que no tiene gracia para chatear. Ni para eso. Pero yo siempre les contesto. Pero hay gente que uno se conecta más que te... Mira, fíjate que este video... Este me gustó, pero... Y le has hecho esto. No sé, cosas así. Entonces, a uno... Ya tiene cómo responder algo. Con interacción, pues. Hay interacción para algunos que no tienen interacción. Y se enojan. Y después te dicen que no son humildes. Y si te contesté. No son humildes. Te mandé el famoso. Oye, ¿qué es esto? Muchos te lo lanzan a votos y ahora. Oye, ¿qué es esto, Toshi? Pero sí, yo... Yo les contesto a todos. Sí, claro. Ah, mientras pueda. Mientras pueda. No es que en el momento haya que darla todo. Mientras pueda, porque, o sea, yo no tengo tantos seguidores. Yo... Pero ya, o sea... Tengo como 13 mil, 14 mil en el Instagram. No, pero si se vienen... No sé, hay gente que tiene 100 mil seguidores. A mí me cuesta contestarles. Imagina, porque 5 mil mensajes que te estén entrando en el día, Toshi. No, 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 no pueden. Ya sé, porque hay gente que no... Dicen que no le contestan. Y yo le digo, mira, a mí me cuesta con 13. Ahora imagínate, a alguien de 100, de 200 no puede. Pero no es que se la atende es famoso y eso. Hay gente que ya, por lo menos, cuando tienen ya niveles, ya ponen a alguien ahí, bro, que le está contestando, por lo menos, para no perder el... Hay gente que te escriben para que les manden videos, felicitándolos, que les manden audios, que les salen a su mamá, y estarle mandando videos a todos, ¿no? Y si no les mandan, no soy humilde. Ya, ya te han salido de... Uf, todos los días. Qué barbaridad, Toshi. Hace como dos meses te dije que me mandaron un saludo para mi abuelita, que estaba contiendo eso. Que la tiraste es famoso, y dice... No, hombre, que esto, así... Pero ahí va uno haciendo lo que puede. Con todas las personas, con todos los creadores que has conocido, o sea, a todos les has caído bien, bro, en algún momento, o a algunos te han dicho, mira, Toshi, realmente yo cuando te miraba, yo miraba que vos te las lanzabas y me caías mal. Seguramente le he caído mal a varios, pero no me han dicho, ¿verdad? Y ahora ni modo, tienen que voltar. Oye, dentro del grupo, digamos, de los amigos, igual, de creadores, vos sos como el que más molestaba, o el más calmo, o el más serio, o qué. ¿Cómo podrías ser vos? Realmente casi todos joden. Casi todos son juevedores. Y eso es una iniciativa que por eso hacen contenido, porque que realmente, el que es retrovertido así, no jode. Y realmente, pues, el que está en cámaras, en redes, siempre... Una característica es que son así abiertos, que son juevedores. Pero te voy a decir algo. Yo también pensaba, yo pensaba así como lo que estás diciendo vos. Pero aquí, brother, yo he tenido un par, brother, de que tengo que sacarle las palabras con cucharas. Y entonces, y han estado ahí, brother, y sudando, brother, casi. ¿Me entendés? Porque por las casas, dicen, oye, las cámaras, oye. Pero no sé, quién... Quién sabe, pero la mayoría son necios. Abraham, tal vez, es medio callado. Abraham Moreno, tal vez... No, pero Abraham es... Es medio callado. Este, quién, no sé. Pero en lo general, pues, digamos, tenés que ser así. Normal. Sí, es normal. Pero obviamente, casi diario, estaba haciendo este... Ya, ya, esto debería ser normal. Para, para cualquier tipo de creador. Es normal, sí. Yo, a mí me hizo una tarima. Me grabamos ahí con la tele, pues... No, no me da pena, mí. Ahora, Tochi, este... ¿Hay alguna empresa, digamos, algo, o algún man ahí que te haya dicho, Tochi, vos haces show ahí, aparte? O sea, si yo te invito, digamos, a una fiesta, a una celebración o algo, vos tenés algún show que ir para, así como contar chiste o algo así. No, nada que ver. No, no, yo no tengo nada de eso, pero si me invito, yo llego a comer. Llega, yo llego. Yo puedo, güey. Digo, pues, porque vos sabes que alguno, pues, de los muchachos que hacen su show, digamos... Yo no hago show ni cuento... Solo comer. Pero si hay yo, y ahí le almo la joven de él, me llevo a comer, me pongo a bailar, empiezo a joder a la gente, y me dan comida yo lleno. Pero si show, show, así como tal, ¿no? Como, ajá, que te vas a parar cuando te digas un micrófono a contar los chistes o nada, no, nada. Sí, tengo palmechas o todo. Ajá, ajá, correcto, no, no, nada que ver. No. Excelente. Oye, Tochi, gracias, oíste. Gracias por venir, brother. Te cuento, pues, había gente que nos escribía ahí en las redes sociales y nos decía, oye, ¿cuándo van a invitar al chino? ¿Cuándo van a invitar a Tochi? Sí, brother. De hecho, a todos los que nosotros logramos comunicarnos, pues, a través de, vos sabés, que me pedimos el número de, oye, ¿tenés el número de tal persona? Es porque las personas nos escriben, oye, inviten a no sé quién, oye, ¿cuándo van a invitar a alguien? Entonces, nosotros siempre logramos, pues, de comunicarnos con los creadores y gracias a Dios, pues, obviamente que ellos siempre están como a noventes, pues, ah, sí, hombre, pero no hay falla, decime cuándo. Entonces, la gente nos había dicho ya, oye, ¿cuándo van a invitar a Tochi? ¿Cuándo van a invitar a Tochi? Entonces, por ahí nos conseguimos ahí, creo que fue el Estebanita que nos consiguió el número y se le agradece y te agradecemos también a vos, Tochi, por regalarnos tu tiempo. Qué especial, Tochi, le puedes decir, digamos, a todo este montón de seguidores y gente, brother, que te admira, brother, que mira tus videos. ¿Qué proyecto, aparte de lo que estás haciendo este año con compartir, tenés pendiente, digamos, para este 2023? ¿Te pusiste algo al terminar el año de meta, brother, para este año? Sí, bueno, yo primero quería decirles porque las redes sociales es para divertirnos todos. Correcto. Entonces, pues, tenemos, es un entretenimiento, ¿verdad? Hay que verlo como tal. Sí, porque es un entretenimiento. Que no se tomen las cosas en serio, que no se molesten con las redes, que no tienen mensajes de odio. Y ya saben que lo que hacemos es para entretenimiento y entretenernos nosotros también, porque no solo ellos se entretienen. A mí me entretienen hacer contenido. Y, pues, los proyectos que tengo para este año, bueno, seguir trabajando en mi institución. Queremos ampliar, abrir sucursales en otras ciudades y países para seguir trabajando con la medicina tradicional china. Quiero seguir haciendo muchos proyectos para que otra gente replique y que ellos también hagan, porque a mí me interesa que la gente también concientice. O sea, queremos hacer muchas cosas con los niños, con la gente de las calles, con las personas que no tienen hogar, un montón de cosas. Esas son las metas de este año, a las que todo se pueda hacer. Sí, claro, poco a poco. Muy importante eso, decías, de concientizar a la gente a que se anime a hacer esto, ¿no? Y ustedes, más que nadie, ustedes, pues, como personas que administran una comunidad y que los puedan influir a hacer cosas como esta. Así que, gracias a todos, Chioíste, por la visita aquí a Coffee Time. Tal vez en otro momento podamos hacer algún otro episodio con algunos de los muchachos también y armamos la fregadera. Así que, gracias. Gracias por invitarme. Ya saben que siempre estamos a la orden. Excelente. Ya saben ustedes, igual a las personas, vamos a estar pasando los podcasts por YouTube, TikTok y Facebook. Y, este, vayan a seguir a Tochi. Si quieren apoyar la causa que él está llevando ahorita con ayudar a estas personas, también le pueden inscribir. Ahí dejó, vamos a dejar el link del Instagram. Que me envíen al Instagram. Al Instagram y ahí le escriben, o lo saludan primero y le dicen, Tochi, mira, tengo tanto para, tal cosa, donde te la puedo hacer llegar para que las regalé y listo. De ahí, ahí van a ver todos los videos que él va a subir él para las personas que le van a hacer llegar todos estos regalos. También estoy disponible para comida. Los que me quieran invitar a comer, estoy disponible. También, nada que invitarme, que me inviten. Sí, ahí mandan también la invitación y todo. Guaro y todo también. Dale, pues, Tochi. Dale.